Pichincha Plus Tenemos 375 guardias con 139 puestos, ellos se van alternando, cubrimos 139 paradas las 24 horas del día, garantizando la seguridad de nuestros compañeros que son recaudadores, las instalaciones y de la misma manera también aportamos con la seguridad ciudadana. ¿Qué es la seguridad fija? La policía es un poco complicado porque como ustedes saben ellos obedecen a una jurisdicción, ellos tienen determinados, como los pases, los distritos. Entonces tenemos 9 distritos que están dentro de Quito. Con cada uno de ellos nosotros hemos articulado porque como ustedes conocerán la empresa de pasajeros va desde el último punto de Quito en el sur hasta el último punto de Quito en el norte. Y en todo lado se producen emergencias o incidencias. De tal manera que hasta en Tumbaco tenemos activados los apoyos a pesar de que son unidades alimentadoras. El comandante de la policía de la policía de Tumbaco nos da el apoyo en el momento que nosotros tenemos algún incidente. Nosotros tenemos un centro de control activado en el recreo, perdón, donde tenemos 158 cámaras en este momento ya transmitiendo en todo el sistema. También ya se han implementado 104 cámaras más con lo que garantizamos que todo lo que está sucediendo ahí está grabándose y también garantizamos el apoyo oportuno. Tenemos personal de la empresa tanto de operaciones como de seguridad que todo el día está monitoreando durante la operación de nuestras unidades y también posterior al cierre de la operación nuestro personal de seguridad está verificando que no tenga ninguna incidencia las paradas o las estaciones. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que aquí tenemos que cerrar la trazabilidad, no tenemos el apoyo posiblemente de fiscalía porque nosotros hacemos el trabajo, policía cumple su función. Capturamos al delincuente, entregamos a flagrancia, pero muchas de las veces no ponen la denuncia o como es una contravención al día siguiente está libre. Es por eso que nosotros tenemos un grupo de seguridad que está conformado por la CIPROVAC, que es un departamento de policía, que ellos son los que levantan evidencias y una vez levantada la evidencia capturan al delincuente y son puestos a órdenes del juez, pero con la particularidad que le presentan la evidencia. Entonces ellos sí ya son juzgados por asociación ilícita y lamentablemente también va una pena de tres, seis, hasta un año de sentencia, que salen los delincuentes y bueno, van a seguir delinquiendo. Es por eso que tenemos inclusive como anécdota que una vez a un delincuente se le agarró tres veces y las tres veces fue puesto en libertad porque no aplicaba la sanción correspondiente para que vaya detenido. La cifra de detenidos lo maneja Policía Nacional, pero los operativos que hemos realizado hasta el momento han sido 105 en este año, en lo que va desde enero a esta fecha. Tenemos 105 operativos de seguridad en los cuales se ha decomisado 159, 164 armas blancas y ahí vemos la importancia de los operativos, ¿no? Si lo hubiéramos hecho posiblemente era disuasivo y la persona que ayer tenía esa arma ya lo hubiéramos retirado o se hubiera salido del sistema. Entonces ahora nosotros todos los martes planificamos este tipo de operativos que son focalizados en donde más se ha presentado la delincuencia, pero también tenemos los operativos que no están posiblemente a la luz pública, que lo hacemos por abajo, que son los más productivos porque ahí es donde detenemos a más personas. O sea, Policía Nacional es la que detiene con su accionar. Es complicado cuando tenemos otro actor y el otro actor que falta concluir esto es la fiscalía. Lo posiblemente le vamos a cambiar la metodología, porque al tener fiscales móviles se dificulta. Muchas de las veces ellos tienen que hacer otras actividades y no llegamos a concretar lo que nosotros nos proponemos. Ahora, y como primicia, quiero comentarles que con el apoyo del señor gerente tenemos un proyecto en donde si mañana ustedes tienen algún evento o algún incidente, la empresa de pasajeros se va a encargar de poner la denuncia. Esto sí, o sea, les pongo como un proyecto, ¿no? Porque es bastante complicado en el momento que tenemos que invertir recursos, ya sea personales o materiales. Si la empresa de pasajeros pone la denuncia, esta persona va a ir tras las rejas. De la misma manera vamos a tener activado un personal de inteligencia que va a obtener la información. Van a ser fuentes de información de inteligencia y van a dar ese suministro a la Cipro Baja. Ahora la Cipro Baja ya está un poco quemada porque únicamente tenemos 20 agentes. Pero al meter un grupo de inteligencia propio nuestro que sepa cómo tiene que orientar la búsqueda de la información, vamos a tener una información tipificada como A1 y va a servir como insumo para que la policía capture, detenga y judicialice a los delincuentes. ¿Este proyecto, por lo menos, cuándo iniciaría? Este proyecto la Secretaria de Seguridad nos puso una temporalidad de la primera semana de julio arranque. O sea, presentarle ya aterrizado con plazos y cumplimientos. ¿Cuál es el caso de la Cipro Baja? ¿Cuál es el caso de la Cipro Baja? Sabemos que no ha sido un caso de robo. Esto oficialmente tenemos información que esto ha sido un ajuste de cuentas o un posible sicariato que a nosotros no es que nos alegra, sino que un poco nos tranquiliza porque sí, realmente, con los operativos que realizamos se ha mitigado un 26.81% de actos delincuenciales en el mes de mayo en relación con el 2022. Al 2023, con estos operativos que hemos realizado, bajó totalmente la tasa de incidencia. Este es un acto, es un hecho aislado que es por primera vez que ocurre en Lecovía, ¿no? Igual en todo nuestro sistema porque sí, realmente, ha habido robos, hurtos, asaltos, pero que no van más allá de un susto. Esto ya fue algo un poco más planificado, se puede decir, y tenemos esta fatalidad que sucedió en una unidad. Como saben que fue en un trayecto, inclusive es algo, no sé, es una hora inusitada que casi no se da este tipo de eventos. O sea, no se ha dado este tipo de eventos, pero tampoco hay hurtos, no hay robos, porque es una hora valle, en donde las unidades van casi vacías. ¿Qué pasa si se llama un número? Realmente llamar a un número es complicado, ¿no? Si a usted le pasa algo dentro de Lecovía, tenga la confianza de que si llega a la parada, inmediatamente comunique al guardia de seguridad. Ahí nosotros nos vamos a activar, tenemos la policía que nos está aportando, los agentes metropolitanos que tenemos 50, y ellos están inmediatamente dando el apoyo, determinando qué persona fue, perfilándole al delincuente, y dando el soporte. O sea, casos de hurto, es cuando ya, sí, o sea, realmente la gente, nuestro tiempo de traslado son 20, 25 minutos. Perdón, ¿qué tomé este? El teléfono, que es lo que más hurtan los delincuentes, lo tienen ahí. Yo siempre les he dicho que en seguridad tenemos un triángulo del delito. Tenemos el delincuente, la víctima, y aquí la oportunidad. Si quitamos la oportunidad, no va a haber ni delincuente ni víctima. ¿Cuál es la oportunidad? Le damos al delincuente, como vulgarmente decimos, papaya. Estamos así con el teléfono. Y el delincuente nos ve dónde se guarda, dónde está guardada la prenda, ¿no es cierto? Entonces, como les indicaba, hay bandas que inmediatamente actúan entre 3, 4 o 5, hurtan el teléfono, pasan para atrás y ya nunca más lo encontró. Y lo peor es que estos teléfonos que hurtan en las unidades a los 10, 15 minutos están en los centros comerciales donde ya sabemos dónde se expenden estos artículos robados. Entonces, pedirle a la comunidad que en su trayecto no dé la oportunidad para quitar el triángulo del delito y que posteriormente no compren los artículos robados porque ahí es donde se quita la trazabilidad. Si no tienen a quién vender, los delincuentes no van a robar. Y si no le doy la oportunidad, tampoco me van a robar.